Por una vereda viene cabalgando José Antonio Se viene desde el barranco a ver la flor de Amancaes En un bere bere criollo va a lo largo del camino Con jipijapa pañuelo y poncho blanco de lino Mientras corre la mañana su recuerdo juguetea Y con alegre retoso el caballo pajarea Fina garúa de junio le besa las dos mejillas Y cuatro cascos cantando van camino Amanca es hermoso que es mi chalán Cuán elegante y garboso Sujeta la fina rullanda de seda que es blanca y roja Que dulce gobierna el freno con solo cinta de seda Al dar un quiebro gracioso al criollo bere bere Cuán elegante y roja Que dulce gobierna el freno con solo cinta de seda Tierra que eres blanda le diste ese extraño andar Enseñándole lamblar de paso ya no gateado Siente como le quitaste durezas del bere bere Que hay en su tierra de origen arenas le hacían daño Fina cadencia en el anca brillante seda en las grines El nervio tierno y alerta para el deseo del amo Ya no levanta las manos para luchar con la arena Quedó plasmado en el tiempo su andar de paso peruano Que hermoso que es mi chalán Cuán elegante y garboso Sujeta la fina rienda de seda que es blanca y roja Que dulce gobierna el freno con solo cinta de seda Al dar un quiebro gracioso al criollo bere bere José Antonio, José Antonio ¿Por qué me dejaste aquí cuando te vuelve a encontrar Que sea cuyo y carúe Me acurrucaré a tu espalda bajo tu poncho del lino Y en las cintas del sombrero quiero ver los samancaes Que recoja para ti cuando a la grupa me lleves De ese tu sueño logrado De tu caballo de paso Aquel de paso peruano ¿Por qué me dejaste aquí cuando te vuelve a encontrar